La acusan de ser la supuesta amante de Cruz Martínez, el esposo de Alicia Villarreal, y ya salió a defenderse. En los últimos días y las últimas horas se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y muy asqueroso. En los últimos días la noticia de que la verita consentida ha sido engañada por su esposo ha encabezado las notas de espectáculos. Según esto, fue captado el músico y productor Cruz Martínez en un antro de Monterrey con su amante y la prensa sorprendió a Alicia haciéndole saber esto mientras ella estaba en la Ciudad de México promocionando su nueva canción. Cruz Martínez en un centro de un cantabar con una chica, una chica buena onda. Sin embargo, la gente comenzó a sacar conjeturas sobre quién era esta mujer, la tercera en discordia y, erróneamente, acusaron a una chica venezolana de ser ella. Una noticia totalmente falsa y que la foto que estén usando para confirmar dicha calumnia sea esto, una foto de una persona que ni siquiera soy yo. Yo no soy la de esta foto. ¿Por qué decidieron utilizar una foto tomada estratégicamente en un ángulo en el que no se le ve la cara a la persona, en el que no se puede identificar para decir que soy yo? Equivocadamente, todos dijeron que era ella porque la han visto con Cruz, pero es porque trabajan juntos. Ante esto que, sin duda es grave porque están dañando su imagen, es ella, la cantante llamada Yerme Malentina, quien salió a dar la cara para poner un alto a tan delicadas difamaciones. Ese día estábamos, efectivamente, con el señor Cruz Martínez. De hecho, yo puse un TikTok en el concierto de Pumbia Kings. Yo puse historias, no es un secreto. Él está produciendo mi álbum. Yo estoy trabajando con él. Siempre que ando con él, ando con él y con mi equipo y con mi familia porque no me separo de mi mamá y mi hermano nunca. De hecho, aquí están, al lado mío. Nunca las personas que me conocen saben que nunca ando sola. Tengo fotos y videos de ese día que yo misma puse en el que tengo un outfit rosado y mis chongos, que siempre cargo, no andaba vestida de negro como andaba esa mujer. De hecho, todos vimos, todo el equipo vimos cuando esa mujer se le acercó al señor Cruz a decirle algo al oído porque no se escuchaba. No estábamos en un antro, por cierto. Estábamos en un karaoke de un amigo que apreciamos mucho. Tomaron esa foto para después involucrarme a mí. Yo ni siquiera andaba vestida así. Tengo videos, tengo fotos, tengo de todo de ese día. Y no es ningún secreto porque no es ningún secreto que estamos trabajando juntos. Yo lo he publicado todo desde el principio, desde mayo que estamos grabando el álbum. No quieran dirigir la atención a mí por algo que yo no hice. Eso es demasiado bajo. Desmiento totalmente la calumnia en la que me están metiendo y les digo que no me van a callar por más que lo intenten. Voy a seguir luchando. Voy a seguir trabajando con el señor Cruz Martínez que está produciendo mi disco. Y que, por cierto, si no lo sabían, tiene a su señora madre muy mala porque le acaban de diagnosticar cáncer hace unos días. Y esta noticia no nada más me está afectando a mí, está afectando también a Cruz. Y lo hemos visto todo mi equipo en persona también y me parece muy injusto para él también.